Señor agente, usted vale verda ¿Cómo? Bueno, 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 porque vale Ejeje y muy buenas a todos, ya que lo conocen en un oído Y perdonen por esa intro Agente, usted vale verda ¿Cómo? Vegetta no me borres el canal, porque son los segundos segundos de Karmaland Y bueno, les quería recomendar el canal de un amigo Que por fin volvió a Youtube Porque no volví a Youtube hace mucho No sé por qué se le borraron sus videacos Pero bueno, no importa Suscríbanse, por favor, que está ahí estancado en los 22 suscriptores Y quiere más suscriptores Por favor, suscríbanse, que es mi amigo Mi amigo, que lo conozco en la vida real Así que por favor, suscríbanse Bueno, chau Nos vemos con el video Bueno gente, Youtube, acá estamos en el juego Y bueno, miren, ya he avanzado mucho Sé cómo funcionan las cosas acá Y bueno, Arribor Toro Me di cuenta que se llamaba Arribor Toro Y también me di cuenta que estaba en Suprema Por eso era tan difícil matar Entonces, bueno, eso Y bueno Acá vamos a hacer un combate a muerte por equipos En la selva Y objetivo 100 víctimas Les tengo que mostrar un truco que la verdad es muy bueno Miren lo que descubrí No era solamente tocando acá Pero bueno Vamos a elegir la bomba chiquita Ay No, no, no La bomba chiquita ya No, no saben lo que es Miren, miren Van a aparecer unos simples plátanos Pero Hasta tengo un truco con la bomba chiquita Miren Lo llamo Lluvia de bombas Ahora mírenlo Hace mucho año Hace mucho año Ustedes después lo van a ver en acción Mis huevos Mis huevos Bien que lo monetizas Y te llevas dinero Cerdo Algo así decían, ¿no? Mis huevos Mis huevos Bien que lo monetizas Bueno, no importa Rigo todo Miren, miren esta cosa Mis huevos Mis huevos Bien que lo monetizas Corre, corre mal Mal, corre Ah Ay, ¿qué pasó, mi amor? Mi amor Estás me cagando todo Bueno, es que me he cagado Ah Miren esto Ay, no, espera Ah No, no Era así, era así Ahora miren Miren lo que se viene Lluvia de bombas Así lo llamo a mi truco Lluvia de bombas Simplemente Lluvia de bombas Vamos a intentar Hacer un poco de espacio acá Y bueno Vamos a esperar A que haya espacio ¿Ok? Bueno, gente Yo creo que ya Hay un poco más de espacio Y bueno Miren esto Mirenlo Nada más Mirenlo Y ahora se hace Como una lluvia de bombas ¿Me entienden? Y esta bomba chiquita Que según Según su descripción Es chiquita Y si no Es brutal 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 Como el meme Es como el meme Brutal Brutal No más me he olvidado De ellos Eso es lo que les decía Es una puta lluvia Que no para Perdónenme que ese sea Mi vocabulario Pero bueno Es vocabulario argentino Y bueno A veces los argentinos Hablamos mal Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? A veces nos enojamos O a veces lo decimos sarcásticamente Así que respeten Nuestro idioma argentino Porque así es Nuestro idioma Ok Y bueno Mirá, mirá Ya, ya, ya Morín Run, 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 run Ya confes Ya confes Acá vamos a hacer Un poco más Más despacio Run, 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 run Mis huevos Mis huevos Bien que los monetizas Bien que los monetizas Ganas dinero Cerdo No sé cómo era Tu puta madre Hijo puta Hijo puta Uy Mis padres No paran de hablar Y están arruinando mi video Y encima ellos No quieren que salga su voz En los videos Ni ellos mismos Son los que hablan PAM Ahí está todo Ay, les voy a decir Bueno, llegué después de mucho tiempo Se va a escuchar un ruidito Que es el río de mi gata Que está jugando con algo Gracias Y bueno Ay, no Mis varones Bueno Ya le dejé el juguete En otro lado Espero que uno lo pueda agarrar Pero bueno Después se lo doy Cuando termine el video No quiero ser malo Y sacarle el juguete Sin que pueda jugar No quiero ser como Peluchino en Trade Man Que no cuida sus gatos Eso sí es un hijo de perro Un forro de mierda Perdónenme Ay Perdónenme Salen las palabras Solas So re pelotuto 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 Tente Me remorí Miren, miren El truquito, el truquillo El truquillo Tío, tío, el truquillo El truquillo, tío El truquillo, joder, tío Qué hijo puta Eres un hijo puta Miren, miren, miren Ahora va a caer una re lluvia De bomba, creo No cayó nadie Me morí En serio, me mata a mí mismo Me suicidé Se pueden mandar acá al agua Miraos Miraos Esos Miren Miren Gas venenoso Ya, ya, fuera, fuera Vete, vete, vete Lanza llamas Ven pa' aquí, tío Chicos, me voy a sacrificar por el equipo Yolo Me sacrificaré por el equipo Sobrevivió uno Eso significa que no me sacrifique por el equipo Chicos Me sacrificaré por el equipo Me sacrificaré Arre, si estaban todos re muertos Eh, bueno Bueno, papi Vale Corran equipo Corran Corran Yo me sacrificaré por todos Corran 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 Me sacrificaré por el equipo No sé qué estoy haciendo Pero bueno, me gustan No sé No sé No sé Virales Porque acá Viral 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 Acá tengo un problemita Con Viral Nunca conocía ninguna de Viral Nadie, ¿no? No es Juan Pablo Barbosa Este es un odio increíble Acumulador Que es inmenso Pero no lo puedo decir en este video Porque si no eso tú Me borraría el video Agarro Soy la parca Mírame Soy la parca Soy la parca Mira Soy la parca Soy la parca Mira Mírame Soy la parca Soy la parca Mírame Soy la parca Tengo estilo Yeah Tengo estilo Yeah Tengo estilo Yeah Yeah Yeah, 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 dude, tengo estilo, yeah, quiero que me hagan un remix, si que nadie va a poder, pero al menos quiero un remix, soy la parca, yeah, soy la parca, soy la parca, yeah, soy la parca, estoy un poco brocada, soy la parca, yeah, soy la parca, yeah, soy la parca, la parca, soy la parca, yeah, soy la parca, la parca, la parca, yeah. Bueno gente de Youtube, yo creo que este video lo vamos a dejar hasta acá, porque se está haciendo muy largo, y bueno, no quiero que el video se haga tan largo, así que lo vamos a terminar acá. Yo soy la papabum, la papa que hace piang, y bueno, chao.